Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a ver como comunicar nuestra Raspberry Pi con un módulo EX260-01 de la marca SMC El modelo que vamos a utilizar de Raspberry es el 4 y recordemos de un video anterior, el módulo EX260 es una interfaz que soporta el protocolo de Ethernet IP Por lo tanto a través de este protocolo haremos la comunicación y este módulo que es lo que nos permite, pues la activación y desactivación de los solenoides de cada una de las electroválvulas de nuestro manifold Podemos activar hasta 16 válvulas, aquí ya una vez que tengamos ese control podemos conectar mangueras para algunos actuadores neumáticos y realizar alguna secuencia como la que se muestra aquí Los requisitos es tener a la mano nuestra Raspberry Pi, el módulo EX260-01, tal vez ustedes tengan otro módulo un poco diferente, Zen2, Zen3 o Zen4, pero este video también les va a ser de ayuda El cable de comunicación y alimentación de nuestro módulo SMC, estos son los dos cables Y por último el software que vamos a utilizar es Codesys 3.5 Service Pack 16 Muy bien, antes de comenzar recordarles que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y en caso de que este video les sea de ayuda, les sea de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido Muy bien, ahora si vamos a comenzar Bueno aquí ya tenemos los dos equipos, de este lado tenemos el módulo EX260, el manifold y del lado izquierdo tenemos nuestra Raspberry, aunque no se muestra pero también ya está encendida Lo primero que tenemos que hacer es ir al buscador, ustedes aquí eligen, buscamos EX260 manual, vamos a buscar el manual de operación y nos vamos a enfocar en la página número 22 Vamos a ver aquí este apartado, las instancias de entrada, salida y configuración y los tamaños de cada uno de ellos Ahora vamos a abrir Codesys en su versión 3.5 Service Pack 16 Aquí abrimos el software, vamos a crear un nuevo proyecto, proyecto estándar Aquí le ponemos Raspberry-X260 Y pues aquí podemos poner en Codesys Vamos a ir a prácticas La última en este caso 175 Le damos en aceptar, aceptar Aquí vamos a elegir nuestro equipo que es un Raspberry-PSL Le damos aquí en aceptar Aquí ya cargó nuestro proyecto, le damos doble clic aquí en PLC-PRG Vean aquí ya aparece Y bueno, lo primero que vamos a hacer es aquí en Device, agregar el dispositivo Vamos a ir aquí a adaptador de Ethernet Mostrar todas las versiones Vamos a elegir esta, 3.5 Service Pack 16 Aquí se agregó nuestro dispositivo Aquí le damos clic a Ethernet Vamos a Ethernet IP Nuestra Raspberry va a ser Scanner Por lo tanto aquí recordemos la versión que estamos utilizando es 3.5.16.0 Le damos doble clic Después vamos a ir aquí, darle clic aquí a nuestro Scanner Y después vamos a elegir nuestro módulo genérico de Ethernet IP Vamos a darle aquí doble clic Por último aquí cerramos Ok, entonces ahora vamos a ir aquí a Device Vamos a ponerle en examinar red Aquí ya vio a nuestra Raspberry Ya estamos dentro del mismo rango Ya la encontró Muy bien, ahora de una vez aprovechamos en ajustes de PLC Aquí en actualizar siempre las variables Le ponemos activado 2 Le ponemos que sí Después vamos a ir aquí a Ethernet Vamos a darle clic aquí a los botoncitos La IP de nuestra Raspberry es esta Este viene siendo el WLAN Viene siendo la IP de nuestro equipo Aquí le ponemos aceptar Después doble clic en Ethernet IP Scanner Esta casilla debe estar habilitada Así como está ahorita Y por último aquí debemos de colocar la IP de nuestro módulo En este caso del módulo EX260 En caso de que no sepan lo dejaré en la descripción Un video en el que configuramos y le asignamos una IP a este módulo Pero una manera también sencilla de encontrarlo Es con el software de Wireshark Este software aquí le vamos a poner en Ethernet Aquí le presionamos Vamos a apagar el equipo Vean ahorita está encendido Ahí ya se apagó Lo volvemos a encender Y regresamos al equipo Al software de Wireshark Y vean aquí aparece SMC Aquí apareció Aquí está y dice que tiene la IP 192.168.0.120 Entonces nosotros tenemos que ir otra vez aquí a Codesys Y le ponemos .120 Ok y hasta ahí digamos que la conexión, la comunicación ya estaría El siguiente paso es ir aquí a conexiones Tenemos que agregar una conexión Y todo esto lo tenemos que hacer manualmente Porque no tenemos LDS Aquí tenemos que configurar Bueno El assembly de configuraciones De salidas y de entradas Y todo eso donde viene En el manual que les dije que obtuvieramos al inicio Tenemos entradas, salidas y configuración En entrada tenemos un 100 En salida 150 En configuración 105 Si se fijan aquí tenemos configuración Este viene siendo salidas Y este viene siendo entradas Entonces aquí en Class ID Tenemos que colocar todos Dejarlos en 4 Las instancias son los que tenemos que actualizar ¿Quiénes son las instancias? Se fijan aquí dice instancias Nos enfocamos primero en el de configuración Que dice un 105 Aquí en la parte de arriba dice configuración Pero aquí importante Esto viene en hexadecimal Y el otro viene en decimal Aquí nos dice que configuración es 105 Por lo tanto aquí ponemos 105 Y nos da un 69 en hexadecimal Aquí ponemos 69 Después regresamos a la página En salidas nos dice que es 150 Por lo tanto aquí debemos de colocar el 150 Nos dice que es un 96 en hexadecimal Regresamos a Codesis Y ponemos aquí 96 ¿Por qué aquí? Porque fíjense De O a T Vienen siendo tamaño de las salidas Ok Y ahora nos vamos a enfocar en las entradas Nos dice que es un 100 Regresamos a Codesis Y con la calculadora aquí le vamos a poner un 100 en decimal Corresponde a un 64 en hexadecimal Porque aquí igual es de T a O Viene siendo del destino al escáner Vienen siendo tamaño de las entradas Y así ya tendríamos colocadas las instancias Después aquí nos dice tamaño de las salidas Aquí nos dice el tamaño size Cuando hablamos de las salidas Nosotros vamos a trabajar con bytes También pueden trabajar ustedes con words En este caso nosotros Yo voy a elegir bytes Y fíjense como viene aquí separado X, C1 y C2 Y abajo viene C3 y C4 Importante identificar cuál es el módulo que ustedes tienen Nosotros tenemos el C1 Por lo tanto vamos a ponerle 4 bytes Aquí le ponemos un 4 De hecho aquí nos indica el tamaño Que debe de estar en bytes Y por último en entrada debemos de colocar 2 bytes Ok Aquí le ponemos 2 bytes Tamaño de la configuración 0 y 0 ¿Por qué? Porque aquí nos indica que debe ser 0 Y por último aquí debemos de colocar Que el modo va a ser punto a punto Schedule Fijo 32 bit run idle Y después de este lado En el lado del destino a escáner Vamos a poner multidifusión Vamos a poner schedule Fijo Y aquí vamos a ponerle datos puros Le damos en aceptar Y así ya tendríamos creado Nuestra conexión Aquí nos vamos a ir en línea Que si queremos cargar la aplicación Y aquí le ponemos en run Vean como aquí está en verde En verde Y también aquí está en verde Ok Entonces en teoría ya tenemos la comunicación Nos vamos aquí a este apartado Ethernet IP Asignación de entradas y salidas Si se fijan aquí aparecen Nuestras dos entradas Que habíamos colocado En nuestra conexión Aquí tenemos dos bytes de entradas Ok Pero nosotros nos vamos a enfocar En estos que están aquí En los cuatro bytes de salidas Estos serían los cuatro bytes de salidas Muy bien Entonces algo importante Que también aparece en el manual Aparece en la página 31 Aquí nos indica Tenemos cuatro bytes Que nosotros podemos configurar Byte 0, byte 1, byte 2 y byte 3 El byte 0 nos sirve para Controlar, activar y desactivar Las solenoides A y B De cada una de las primeras cuatro válvulas Aquí tenemos la válvula número 1, 2, 3 y 4 Y nosotros con los bits 0 y 1 Activamos solenoide A y B De la válvula número 1 Después tenemos bits 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7 Y con eso completamos el primer byte El byte 0 Después pasamos al byte 1 Para controlar las siguientes cuatro electroválvulas Y así sucesivamente Hasta completar las 32 puntos Que tiene o que soporta nuestro Módulo EX260 Ok Entonces siguiendo este principio Siguiendo esto Nos enfocamos en el byte número 0 Y pues nos vamos a enfocar en estas salidas Primero los bits 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente Vamos a colocar esto en la parte izquierda Después acá vamos a poner esto en la parte derecha Aquí tenemos nuestro módulo Vamos a acercar la imagen Vamos a hacer esto un poquito para acá Y vean como nosotros vamos a activar el primer bit El bit 0 que vendría siendo el solenoide A Aquí en depuración podemos ver que Control F7 nos sirve para escribir los valores Vean como aquí se activa Se pone en rojo Ahora vamos a activarla Vamos a ponerla en falso Después le ponemos Control F7 y se apaga Vamos a cambiar al solenoide B Aquí tenemos el color verde Después activamos la otra El bit 2 Vean como se enciende el solenoide A Pero ahora de la válvula número 2 Recordemos Válvula 1 Después tenemos válvula 2 Vamos ahora a apagar este y encender la otra Aquí está Después vamos a encender el solenoide B de todas Aquí está Vean como ya se encendieron todas Las podemos apagar Vamos a poner Digamos que el movimiento contrario Vean como todos cambian al solenoide A Y pues con este intercambio de A y B Al final lo que estamos haciendo es Activar Aquí como pueden ver Aquí tenemos el A y el B Serían Digamos Aquí conectaríamos nosotros Las mangueras Son las salidas de cada una de las electroválvulas Aquí tenemos la presión Principal Entonces cuando nosotros activemos Nuestro Nuestras válvulas Pues por aquí saldría el aire Y con esto Activaríamos el movimiento De algún actuador Neumático Eso pues yo no No tengo ahorita Este aire comprimido Ni algún Actuador Espero en un futuro poderlo tener Para realizar algunas Prácticas de activación Desactivación De actuadores Ok Bueno pues esto sería todo De parte de este video En caso de alguna duda La pueden dejar en los comentarios Si no están suscritos Los invito a suscribirse al canal Activar la campanita Y recordar igual Si este video les fue de ayuda Les es de utilidad Un me gusta Siempre es bienvenido Muy bien Pues muchas gracias Espero que estén muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video